Tomás Vitolo, Dalmat, Antoñito, Melo y David Aganzo en el once inicial del Racing de Santander de Manolo Preciado. Molina en la portería del Deportivo, Héctor Andrade, Juan Macat de Vila, Sergio Scaloni de Gutmán, Valerón Munitis y Diego Tristán en la alineación de Caparrós, el técnico de los deportivistas. Y saltan también los dos técnicos, estamos con el Deportivo de La Coruña, Joaquín Caparrós, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, 15 días que le han venido bien al Deportivo para recuperar sobre todo a los jugadores que tenía lesionados. Sí, sí, lo que pasa es que también estábamos en una dinámica buena de resultados, pero bueno, viene bien el descanso porque llevamos mucho tiempo y vamos a ver si ahora, partido difícil, importante, tres puntos en una fase de campeonato que es muy importante el sumar, frente a un equipo que sabe manejar bien las situaciones, que tiene cogida su campo y vamos a ver si nos sale todo bien. Es quizá engañoso ver el Racing de Santander, la situación en la que está, porque tiene muchos problemas en el Sardinero, por los problemas que tiene hacer goles, pero atrás son bastante solventes, son de los más solventes de la categoría. Y por lo tanto, cuando un equipo no te hacen gol, ya vendrán los resultados, ya vendrán las victorias. Un equipo muy trabajado, se nota la mano de su técnico, de Preciado, es un equipo que va a estar seguro cumpliendo sus objetivos, seguro. Muchos piropos, se lo ha dicho lo mismo de ti esta semana, ya os he visto ahí en el turno de vestuarios abrazando. Es una persona que merece la pena. La clave del partido, ¿dónde puede estar? Pues yo creo que nosotros te hemos metido y en la finalización vamos a crear ocasiones y tenemos que, en cuanto a nivel de actitud, de motivación, no nos pueden superar. Ahí tenemos que ser como mínimo igual que ellos. Y si el equipo está al nivel que estamos últimamente, pues hay que ser optimistas. Muchas gracias, que da suerte. Una rápida pregunta con Manolo Prociado, el técnico del Racing. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acaba de decir Caparrós que la clave puede estar en que ellos os superen en motivación. ¿Va a ser posible? Difícil, ¿no? Yo creo que somos dos equipos muy similares en ese aspecto, ¿no? Creo que tanto él como yo intentamos dotar a nuestra gente de eso, ¿no? De estímulo y de juego colectivo, pero dependemos un poco de ellos, ¿no? De los que estén ahí, vamos a ver cómo será la tarde. Has dicho que esta semana al equipo lo has visto mucho más fino, sobre todo de cara a portería. A ver si afinan más. Sí, sí, hemos trabajado muy bien. Y bueno, la gente de arriba cada vez tiene más confianza en los últimos partidos. Aunque pocos hemos hecho algún gol y eso siempre ayuda, ¿no? Y bueno, la verdad es que hemos trabajado muy bien. Vamos a ver si lo refrendamos ahora ahí, ¿no? Muchas gracias, que da suerte. Venga. Va a poner la pelota en movimiento el Deportivo de La Coruña. Al árbitro del encuentro, Pérez Laza. Comienza el partido, mueve la pelota en la de Deportivo. Juega ya Sergio al costado donde hoy está Héctor. Busca también el fútbol directo Andrade, largo buscando a Tristán dentro de la de Tristán. Buen remate de Tristán. Atrapó la pelota Dudu Awate. Dalmaz que deja de la pelota de tacón para la llegada por el costado de Ayose. Ahí va el centro de Ayose, el punto de penalti. ¡Aganzo! ¡Oh! Pocas oportunidades quizá tan claras vaya a disponer como ese balón. Él lo sabe, que le ha caído. Quizá pensaba en que iba a haber despeje delante de Juanma. Rápidamente el Real Racing Club de nuevo Vitolo tocando la pelota para Dalmaz. Buen balón por dentro. Atención al disparo. Atrapó la pelota Molina. El envío de Ayose a las manos del guardameta Molina. Si falta precisión, pues parece que hay más errores de los habituales. Ahí va en el luego contra uno Pedro Muniti. Se incorpora Cadevila. Buena opción. Cadevila. Tristán gol. Tristán en semifallo. Y el primer gol del Deportivo de la Coruña que sube al marcador. No conectó con la pelota el remate, pero justo su intervención hizo que Dudu Awate no viera la línea de la pelota. Y ha terminado dentro de las mallas del Racing. El envío y lo vemos. No sé, incluso hasta con el brazo sin querer. Es muy rara. Muy raro el pedido al falla. Parece que pega en un contrario. Sí, sí. Entre las dos piernas. Hasta con el brazo, me parece, en esta última tona. Sí, sí. Que le pega en el brazo apoyado atrás, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Pero qué bien la aguanta Munitis esperando que le doble Cadevila. La primera vez que se incorpora por fuera el Deportivo. Vamos a ver la jugada. Sí. Perdona, a ver con quién le ha dado. No, le da el defensa. No, no. Es casi autogol. Sí, sí. Es verdad. Es que Tristán no toca el balón. No toca el balón Tristán. Están Juanma y Andrade ahí. Atención al lanzamiento cerradísimo. Ha tocado Molina de puños. Melo. Debajo de los palos Juanma. Consiguió salvar a la volea de Melo sin demasiada claridad en la construcción de las jugadas. Viene a caer sobre la banda Ganzo. Con él se desplaza Juanma. La pelota por dentro para Antonio Tomás. Busca el centro Antonio Tomás. Antollito solísimo. Tanto que estaba fuera de juego según el indier. Seleccionado despreciado por la oportunidad perdida. La pelota para Melo. Dentro del área. Busca el disparo. Atrapa Molina. Racing. Atención al disparo de Sergio. La pelota al lateral de la red. Es córner. Dice en línea que tocó en alguien el disparo de Sergio. Vamos a verlo. De aquí, de esta posición es más difícil sacar un buen centro. Va a llegar muy vertical. Y el balón para el remate. Ahí va el envío de Muniti. Y es al palo. La pelota pegada en el palo. Después en Aguate. Y es gol de Valerón. Yo creo que alguien le ha tocado. Toca Valerón. Toca Valerón. La pelota de cabeza. El balón va contra el palo. Y es el 0-2 del Deportivo de la Coruña que encarará claramente el partido. Decíamos que era difícil, pero qué buen centro ha sacado ahí. Con que simplemente peina hacia atrás. Claro, porque la pelota viene muy tocada. Muy tocada. Viene muy fuerte. Y entonces simplemente necesitas prolongarla. Bueno, tiene la suerte además que le va pegadita al palo. Y Aguate la mala suerte que el rechace le golpea en el cuerpo y se mete dentro. No está siendo el día del Racing en los goles en ese sentido. Porque en los dos ha tenido... Ha necesitado el Deportivo el concurso de jugadores del Racing para que la pelota terminara dentro de los tres palos. Esta misma salía. Si no llega a aparecer por ahí Aguate hubiera sido una ocasión para remacharla por parte... Pero fíjate, no la pega. La pega Moratón. No, no. Es que la pega Moratón. Yo creo que además la ha tocado, los dos goles la han tocado Moratón, ¿eh? Sí, sí. Moratón. Vaya nochecita que lleva. Sí, sí. Juega el balón. Lo que ven ahora, el remate es de Aganto. Que te tire un movimiento tienes la obligación de darle. Tú eres el que tiene la pelota, es el que decide. Atención a esa pelota que sí va a ser franca para Monitín. Está Tristán solo. Han conseguido tocar ahí este... Atención ahí. No llega de Tristán a la presión. Ni hay nadie sacando sombreros. Usa o Conejos de la Chistera. Buen disparo de Wilfred. Retira parsimoniosamente Diego Tristán. Y va a entrar el Tanket a borda. El Depor acumula mucha gente atrás, ¿eh? Defienden prácticamente todos. Buen envío, atención. El remate de escuela de Juanjo. No tenía... Le venía a la altura incómoda. La pelota para Valerón. Valerón entrega para de Guzmán. Apoyan la subida a Héctor. Prepara el centro Héctor. Atención a Taborda. En su mejor opción, Taborda acaba de marcar el tercero. Es el primer balón que toca Taborda. Se sitúa para el remate. Ve que el centro viene muy llovidito, sin potencia. La potencia la pone él para picarla y establecer el 0-3. Con todo, Manu, demasiado castigo, creo, para el Racing, ¿eh? Sí, pero esta es una muy buena combinación del Depor, ¿eh? Quizás un poco demostrándonos lo que estábamos hablando. Ahí Valerón se encuentra con un balón, hace una apertura. Y luego Héctor se incorpora muy bien al espacio. Ya el Racing ya no cierra tanto. Y luego Taborda hace un movimiento que no suele ser muy habitual en los delanteros. Es buscar el lado contrario. Buscar la espalda del segundo central. Y ahí se la pone perfecta Héctor. Ahora, me la hace mucho también, ¿eh? Porque incluso tiene que tirarse medio en plancha para darle fuerza. Porque, como tú bien decías, el balón venía tan llovido y tan suave. El corazón de Monatón es aplaudido por el público. Pero ahora hay menos balance defensivo para el Racing. Atacan cuatro hombres del Deportivo frente a tres defensores. La pelota para Valerón. Valerón que consigue el centro del segundo palo. Y va Taborda de nuevo. A punto ha estado de repetir la acción, ¿eh? Pero qué listo es Valerón, ¿eh? Y se produce el relevo de Muniti. Y Ricardo que aplaude todo el estadio. Pues la mayor ovación de la noche se la lleva Pedro Muniti. Que también aplaude a la que fue su afición. Él es del barrio Pesquera de aquí de Santander. Esa ovación para Pedro Muniti. Entra otro es del Racing, Víctor. Se va emocionado, ¿eh? Se va emocionado Pedro sabiendo el calor que sigue guardando en el corazón de la gente de su tierra. El cabeza Andrade juega la pelota, Víctor. Víctor recibe Scaloni por la banda. Atención a Catevila. Buen movimiento, buena finta. Es Catevila el que va a concluir la jugada. Jugaba para Taborda. Fue la de juego, Taborda. Se ha metido en posición incorrecta Taborda. La verdad es que era difícil frenarse ahí. Porque lo lógico es que no lo estaba, ¿eh? No lo estaba, ¿eh? No lo estaba, ¿no? Sí, en cualquier caso es difícil frenarse. Porque pasa acompañando, acompañando, acompañando y... Pues una ocasión que podía haber sido el cuarto en el marcador. Porque vemos que en absoluto estaba en posición incorrecta Taborda. Que resolvió la jugada con un buen disparo. Pero el árbitro había anulado la acción. Va con un buen regate Dalmat. Tendrá que hacer un tercero. Ya es un cuarto. Entrega la pelota arriba Melo. Melo con buena oportunidad. Gran disparo y gran intervención. Mítido golpeo de Melo que le pega a la pelota francamente bien. Respuesta espectacular de Molina. Sí, jugador de Dalmat. Esa parada no es fácil, ¿eh? Porque ahí le pega, ahí, medio folla seca. Bueno, pues termina el partido. O sea, sin descuento el público que se enfada. Y no creo que sea por lo que no ha descontado Pérez Laza. Porque el partido estaba absolutamente resuelto. Se saludan ahí Joaquín Caparrós y Manolo Preciado. Le habrá deseado suerte Caparrós a Manolo Preciado. A Juanma, la alegría del jugador del Deportivo. Ahora del Deportivo. Bueno, quizá demasiado duro, ¿no? Ese 0-3. Bueno, yo creo que... El equipo Cantabro ha hecho un esfuerzo muy grande. Nosotros sabíamos cómo jugaba. Hemos ido a aguantarles. Y yo creo que le hemos ido dando los mazazos en los momentos justos. Entonces yo creo que le hemos roto el partido. Y al final, pues, no han podido hacer nada, ¿no? Yo creo que con los problemas ellos que tienen para hacer goles. Vosotros habéis estado muy serios en defensa hasta el minuto 90. Sí, sí. Yo al final quizás un poco, incluso un poco más relajado. Pero bueno, es inevitable. Pero era importante eso todo para mantener la portería a 0. Y lo hemos conseguido. Tres puntos muy importantes. Nos siguen manteniendo ahí arriba. Bueno, 20 puntos. Como tú dices, otra vez a luchar por Europa. Sí, es nuestro objetivo. Y nosotros ahora mismo se está rompiendo ya la clasificación un poco. Y nosotros no podemos descolgarnos de los equipos de arriba. Y esta victoria nos venía fundamental para eso. De todas formas, hay dos ligas. Una que juega el Barcelona el solito. Y el resto de los equipos. ¿Jugáis otra? Hombre, visto ayer parece que sí. La verdad es que el Barcelona hemos visto que está desplegando un fútbol increíble, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también se le puede ganar. Es un rival difícil, como el año pasado, pero tiene que tener también momentos malos y hay que aprovecharlos. La última ya, ¿qué tal la vuelta a casa? Hombre, la verdad es que ha sido bonito para mí jugar en este campo después de mi marcha. Y sobre todo más alegría por la victoria. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Sí, hombre, de alguna manera quizá el partido sin ser nada brillante. Pero bueno, pues ha predominado la efectividad cara al gol. Sin tener muchísimas ocasiones. Pero bueno, las pocas que hemos tenido se han aprovechado. Y quizá, quizá ofensivamente, pues el Racing dentro de ese pequeño lunar que tiene, que le cuesta mucho hacer goles. Pues la verdad, sin quizá unas grandes ocasiones. Y bueno, quizá a lo mejor un resultado justo en 1-3, pero de alguna manera nos ayuda muchísimo estos tres puntos de hoy. A mantener en esos puestos de la zona alta de la tabla. Y esperemos seguir en esta línea y a ver si seguimos, sobre todo Ken Riazor, que nos está costando un poquito más que años anteriores. Si somos capaces de mantener la última línea de los dos últimos partidos. Permítame que le pregunte por un hombre que no ha jugado hoy, Aldo Dutcher. Interés del Manchester United, ¿lo sabe ya el Deportivo? ¿Hay oferta por él? De momento son fuegos de artificios. Es un jugador que tiene contrato y le queda la temporada que viene. Y en un principio no hay previsión de ningún tipo, ni nada formal. Contactos a nivel prensa parece ser que existen a nivel del jugador. Pero desde luego en el club no hay respuesta de ningún tipo hasta ahora por el jugador. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.